Es muy necesario para ajustar las partidas de aquellos suministros que ya está previsto que sea mayor el coste de lo que fue en el año 2023. Por ejemplo, les hablo de electricidad, les hablo de gas, les hablo de combustibles. Es muy importante que podamos acceder a la financiación a través del préstamo de inversiones que todos los años pide el Ayuntamiento de Ávila para poder cofinanciar los proyectos de Generation que hemos solicitado a través de las subvenciones que han salido publicadas y que se nos han concedido. Proyectos muy importantes para la ciudad y que están en juego. Si no tenemos financiación suficiente, no podemos acceder. ¿Qué ocurre? Si no tenemos un presupuesto para el 2024, no podemos acceder a ese préstamo. No nos lo permite la ley. Por lo tanto, tenemos que tener presupuestos.